La Revista TV Nos encontramos en el Gym Bristol, bueno es un placer acompañarlos porque tenemos buenas noticias Aquí se entrena, se entrena mucho y también hay logros Mauricio bienvenido al programa, hoy tenemos aquí a Alexis que ha conseguido un título Y vamos a contar un poquito, bueno, como se preparó, como llegamos a este nivel aquí desde el gimnasio La verdad estamos todos muy contentos porque bueno, fue un gran esfuerzo de él Más de tres meses entrenando, preparándose, realmente nos sentimos todos orgullosos Contanos el título que lograste El título bonaerense de Men Physics, la gente también me apoyó bastante Acá tenemos todo lo que se necesita para entrenar Dediqué todo lo que pude, gracias a ellos que me brindaban el espacio para venir de lunes a sábado Sin que nadie me interrumpa, que es lo fundamental Felicitaciones, que siga entonces el entrenamiento por mucho más Dale, muchas gracias y lo esperamos en Bristol Al que quiera no solamente entrenar, sino también cambiar su forma de vivir Su estado de ánimo, su resistencia, su mejora en el atletismo, en todo deporte Acá estamos listos para prepararlos Tenemos los mejores profesores, te encontrás de todo tipo de disciplina Muchas gracias a los dos, nos vemos pronto Gracias a vos Gracias a vos Gracias a vos